¡Apción! ¡Lucha! Vamos a pelear paradito Che. Eso, vamos a girar ahí, vamos a girar, vamos a girar, un poco de los hombros. Vamos a girar Che. Che, ¿dónde va tu frente Che? ¿Dónde va tu frente? ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! Vamos a pearnos, vamos a pearnos, vamos a pearnos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos pearnos! ¡Ciérrame las cosas! ¡Vamos, vamos! ¡Jala con la izquierda y entonces con la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a soltar eso de volantes, a distancia! ¡Vamos a soltar eso de golpe curvo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a distancia! ¡Eso! ¡Vamos a soltar eso de golpe curvo! ¡Esquadre para bombos! ¡Eso! 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 ¿És bien visado, Che? ¡Sim! ¡Sí, sí, sí! ¡Ches, con golpe están conectando, Che! O lo que llega a las rejas, vamos a ponerlo contra las rejas Sigue, 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 sigue ¡Suscríbete! 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 Segundos afuera, por favor, segundos afuera. ¡Suscríbete! Segundos afuera, por favor. Segundo es afuera Pony ¡Gracias! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Mira! ¡Mira hermano! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Se prendió en combate! ¡Aplausos! 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 Segundos afuera por favor Segundos afuera Segundos afuera Segundos afuera Segundos afuera Segundos afuera Segundos afuera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!